Bueno, para nosotros el balance es muy bueno, en contexto de cantidad de compañeros y compañeras que han adherido a la medida de fuerza, a la protesta, teniendo en cuenta el contexto que tenemos en lo cotidiano con respecto a lo que nos toca llevar en la parte de la pandemia. Y bueno, el reclamo tiene que ver en ese sentido. El Congreso de Delegados del día de ayer determinó un paro de 24 horas para poder transmitir ese reclamo que tiene que ver con el cumplimiento de protocolos de activación correcta. Como primicia, seguimos reclamando la vacunación para el sector en la campaña y entendemos que somos los que debemos trasladar la comunicación a todo lo que tiene que ver con la comunidad educativa, como responsables sociales que nos toca hacer en ese contexto. El reclamo tiene que ver en ese sentido. Queremos una escuela cuidada realmente, ¿no? Que nos contenga y nos cuide como corresponde en esta pandemia que nos toca atravesar. Sí, hemos tenido muchos reclamos con la activación del botón rojo que llevamos adelante como propuestas desde el sindicato, donde hacemos un relevamiento de la cantidad de casos que nos llegan, digamos, de información de nuestras compañeras. También ahí mismo se hacen las denuncias de la falta de activación de protocolos o la activación tardía de los mismos. Muchas veces tenemos que tomar nosotros intervención para que se lleve adelante la suspensión efectiva, como lo establece el protocolo, en un caso sospechoso. Y bueno, esto es lo que deriva en este paro que hoy realizamos como medida de esfuerzo. Bueno, el día de ayer en la exposición y el relevamiento que teníamos en cuestión de números que informamos a la legislatura, porque también el día de ayer trasladamos esa preocupación a la legislatura, el último dato que teníamos era que teníamos más de 4.000 alumnos y alumnas aisladas y más de 1.000 docentes y auxiliares docentes aislados también. Bueno, el número claramente se ha incrementado, incluso tenemos la información de cómo se han incrementado las camas útiles y lo que tiene que ver en la provincia, donde hoy ya hay una ocupación de más de 30 personas que están internadas en terapia intensiva, lo cual hace una gran preocupación, porque sabemos que convivimos con el virus que circula comunitariamente, pero la segunda ola es más que eminente y tenemos instituciones como la Escuela 4, por lo menos que va a hablar de Río Grande, Escuela 4, Escuela CEPER, donde circulan más de 1.200 alumnos por día, donde tenemos tres instituciones que funcionan en un mismo establecimiento y más de 400 docentes y auxiliares. Claramente las escuelas solo lo que se abrió en este retorno a las actividades, porque lo que iba a suceder era que iba a haber mayor circulación y mayor contagio. Acá el tema no se trata de clases presenciales sí o clases presenciales no. Acá hay que reorganizar, discutir pedagógicamente, porque nadie está poniendo en discusión el aprendizaje de niños, solamente se habla de vinculación, la escuela como sujeto de vinculación, entendemos que los niños tienen esa necesidad, pero también tenemos que poder discutir todo, no solamente un espacio que sea de revinculación. Y todo el año pasado, el servicio docente, en lo que tiene que ver con las clases virtuales, fue más que efectivo y puesto al hombro por los y las docentes que ni siquiera tenían las herramientas en ese momento. No entendemos por qué suspensión preventiva para poder reorganizar y replantearnos una escuela cuidada realmente.